Molesta, muy, muy molesta está Endry Cardeño con la supuesta anécdota del actor Diego Trujillo en la telenovela Los Reyes. ¿Y por qué? Por estas piernas que son del personaje de Liza, pero no de la actriz Endry Cardeño. A ella le dijeron, mi amor, te bajas de vestido que esto va para una modelo que te va a reemplazar. Pero ojo, solo fue en estas escenas. Sucede en este video que hace Diego Trujillo, yo quiero que me entiendan a mí la molesta porque me siento un poco molesta y un poco incómoda. No con él, sino con la situación, porque no es la primera vez que Diego Trujillo relatando, no sé por qué, supérame Diego Trujillo. Pero de verdad quiero ponerle un poco de humor a la cosa, pero creo que es un tema serio. No es la primera vez que Diego Trujillo hace ilusión de algo que él califica como una anécdota que tiene que ver con mi físico y con mis piernas. Y es que Endry ya está cansada de que cuenten y cuenten y cuenten el tema, hasta yo lo he contado. Esta vez ella misma decidió decirlo todo. Pero me parece que el titular, algo como contar una experiencia tan negativa como la que yo tuve que vivir, Arcel despojada de mi vestuario de personaje porque no hubo un segundo vestido, para ponerle a la doble de piernas para la escena, que quiero dejar algo muy en claro, la doble de piernas fue utilizada una sola vez en mi primer día de grabación. Fue algo que se decidió sin yo haber grabado, sin ellos haberme visto a mí en personaje, sin ellos tan siquiera ver cómo me iba a desenvolver yo con mis piernas en una escena y un trabajo que tenían que hacer ellos. Y es cierto, donde Endry contara todo lo que pasó detrás de los reyes, ahí sí subiría, 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 pero eso no le interesa. Las piernas que ustedes vieron durante toda la novela, durante 220 capítulos, son mis piernas. Aquí se está dando a entender que se tuvo que contratar una modelo para poder doblar las piernas de Liza. A Liza le doblaron las piernas una sola vez, mi primer día de grabación, que fue uno de los peores días de mi vida, donde no solamente pasé por una situación bastante bochornosa en vestuario, y luego el maquillaje, y luego me regañó mi productor y me amenazó con quitarme el trabajo, porque si vamos a contar esto, infidencias de una producción que nunca se han contado, que nunca se han dicho, pues y tienen que ver conmigo, las cuento yo. Y es que como dice Endry, no le pagaron a la modelo durante toda la telenovela para que se vieran sus piernas. Las piernas de Endry se vieron en todos, todos los capítulos, menos acá. Ni siquiera se tomaron la molestia de lo correcto que es mandar a hacer dos vestidos, sino me hicieron quitar mi vestido para ponérselo a la modelo para doblar las piernas. Lo único que hace es descalificar el físico y la belleza, la imagen de una persona trans, descalificar y seguir acentuando el hecho de que como no tenemos cierta, obvio, a cualquier actriz le podría pasar, pero en este caso yo soy una persona trans, y siento que quien lo está contando no lo está contando de manera correcta. Superando este acto de discriminación que dice Endry, ella también revela un momento de la telenovela donde ella misma buscó el vestuario para una escena donde tenía que mostrar mucha, mucha piel. ¿Cómo les parece que una vez tuve que hacer una escena en bikini, en un bikini que yo misma compré en una casa de diseño que era en Animal Print, con un pareo negro, lo recuerdo como si fuera ayer en el Jardín Botánico, que era donde grabábamos los jardines de la mansión. Y les voy a decir algo, que yo llegué donde mi productor y me destapé el bikini y le dije, usted considera, porque ya habían llamado a la doble también para ese día, y yo le dije a mi productor, usted considera que yo con este cuerpo necesito una doble. Y ese día no se grabó con la doble, ese día utilizaron mi cuerpo, como les digo, como se utilizó mi cuerpo para toda la telenovela. Como lo da a entender el señor Diego Trujillo, mis piernas no servían. ¿Y cómo les parece que mis piernas sirvieron toda la novela? Es de las cosas más incómodas y dolorosas que yo he vivido, que yo viví en mis principios como actriz. Sería bueno que contara anécdotas que hablen de él, sería bueno que contara cosas que hablen de lo que le pasó a él y de lo que sintió él. Sería bueno que no catalogara, se lo pediría yo de favor, con todo el respeto que le tengo, porque infortunadamente en 18 años nunca lo volví a ver, pero lo aprecio y lo respeto y lo llevo en mi corazón y fue un gran compañero, es un caballero, pero a veces con este afán de querer hacer cosas en las redes, como que no sé. Me parece, y perdónenme y piensen y digan lo que quieran, pero yo ya lo había visto, ya había pasado, de hecho rueda por TikTok, donde él cuenta esta anécdota, fue noticia, no sé si de Carlos Ochoa, porque es que yo también podría contar muchas cosas que yo vi y que yo sé y que pasaron durante años y diez meses y ni siquiera yo, siendo la trans, me he puesto en ese plan, ni siquiera para tener seguidores ni para que me den like en ningún canal ni en ningún lado. Lo cierto es que con o sin piernas en esta escena, la tía Liza es la del barrio, la más popular, es molto chic, definitivamente eso no se lo quita nadie, aunque sea con anécdotas, chismes o pase lo que pase, Endri siempre será la pionera de las chicas trans en las telenovelas en Colombia. Ya me había dormido y miren lo que llegó, las disculpas de Diego Trujillo a Endri Cardenio por lo ocurrido, por esta anécdota. ¿Y tú qué piensas de este tema? Espero tus comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa y ahora sí me voy a dormir hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!